Hasta el día de hoy teníamos el frente frío número 3 por la mañana y hoy por la tarde ingresa el frente frío número 4. Este viene acompañado de un descenso marcado en la temperatura que vamos a tener una mínima de hasta un grado centígrado. Ahí el día de mañana continúa igual y ya para el día viernes ya empieza a incrementar un poquito más la temperatura, pero esto es lo que manifiesta este frente frío. Bueno, ya regularmente pues tenemos 56, 30 fríos en la temporada invernal. Esto quiere decir que ya va a prevalecer un poquito la disminución de la temperatura. Sin embargo, en este sí va a ser un poco más notorio, más marcado porque es el primero que nos toca bastante fuerte. Entonces vamos a estar el día de hoy y mañana todavía con un grado centígrado por la noche. Te recuerdo que el descenso más marcado en la temperatura es de las 3 a las 6 de la mañana, que es cuando realmente va a descender más la temperatura, pero obviamente tenemos bajas temperaturas por la tarde noche.